¿Qué pasa con la policía de la policía? 55 dosis de marihuana, 17 dosis de cocaína en piedra, dos armas largas, 18 cargadores, 521 cartuchos, un vehículo, bora color blanco, dos radiofrecuencias, dos fornituras, un chaleco antibalas, diversos electrodomésticos. Tras estos hechos, el personal Castrense continuó con sus reconocimientos, logrando localizar a las 12.30 horas de la misma fecha en el Hotel Aurora, ubicado en la calle Juárez, en la zona centro del mencionado municipio, a dos personas, quienes son integrantes de la misma célula, en posesión de los siguientes artículos. Dos vehículos con reporte de robo, divisa color gris, un explorer color blanca. Una dosis de marihuana, documentación del vehículo asegurado en el evento anterior, bora, un teléfono celular. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.